Firma convenio la Universidad de Guadalajara con la Academia Mexicana de la Lengua para crear una maestría en lexicografía y producción editorial. En el marco de la Feria Internacional del Libro, se firmó esta colaboración para impulsar el proyecto en el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño. Habla su rector, Francisco Javier González Mandariaga. Cada vez más la industria editorial demanda profesionales en este campo. Sin embargo, el problema es que muchas veces se contratan profesionales por cada área de experiencia, muchas veces con escaso conocimiento de los otros campos. Tenemos un problema de trabajo coordinado. Por su parte, el director de la Asociación Mexicana de la Lengua, Gonzalo Celorio Blasco, explicó. Realmente nos resultará muy importante porque es la única maestría, el único posgrado en lexicografía y esto parece mentira que va a existir en el amplísimo orbe hispanoparlante. No deja de ser muy significativo que teniendo más de 500 millones de hablantes nativos de la lengua española no haya habido hasta ahora una maestría, un posgrado suficientemente acreditado para el estudio de esta importantísima disciplina. El rector de la Máxima Casa de Estudios, Ricardo Villanueva, señaló que será presentado el proyecto de la maestría ante el Consejo General Universitario y que él dará su voto a favor. Estamos haciendo un programa innovador y espero que por tu parte del Consejo General Universitario yo tengo un voto en ese consejo, cuenten con el mío. No sé si sirve de algo. Muchísimas gracias. El programa se encuentra en proceso de revisión para su eventual aprobación por el Consejo General Universitario y su impartición en el segundo semestre de 2023. El proyecto de dictamen propone que se imparta en modalidad escolarizada y a distancia, alternativamente cada generación. Esta maestría plantea como objetivo formar profesionales de calidad en la elaboración y diseño de diccionarios de todo tipo. Para UDG TV Canal 44, Rocío López Fonseca.